Hola, ¿qué tal Cubus? Mi gente, muy buenas noches y bienvenidos a disfrutar de la más vista que es la revista de la noche, la revista de NJ Productora. Hoy el punto específico de Judith Valdés es en el Teatro Don Bosco, pues venimos a recibir conocimientos, amor y de todo de parte de una moscana, quien es Rosario Viñas, nos va a ofrecer una charla motivacional en el día de hoy y por supuesto en breve ustedes van a conocer de qué se trata todo esto porque tenemos una pequeña conversación con ella y luego también parte de la charla para todos ustedes. Aquí en la más vista, la revista de la noche, gracias a Cenevac, Centro de Negocios Vázquez Guzmán, con préstamos en general, cambio de cheques, cambio de dólares y mucho más. A Supra, que es la marca de calidad de Farquina, no lo vayas más que en líquido funciona mejor. A de la finca Restaurant, que está en la calle 26 de Julio, con el plato del día a solo 125 pesos. Y a la farmacia Candelier, que es la economía para tu salud y es del grupo Candelier. Bienvenidos a todos al punto específico de Judith Valdés en el Teatro Don Bosco. Buenas noches. Inmediatamente conversamos con Rosario Viñas, quien es nuestra persona en el día de hoy, clave, que nos viene a ofrecer una charla motivacional. Buenas noches, Rosario, bienvenida. ¿Cómo te sientes? Muy bien, buenas noches a todos y feliz, más que feliz. No lo puedo explicar, de verdad. Tu tierra natal es moca. Mi tierra natal es moca. ¿Desde cuándo vives en Santo Domingo? Desde la edad de tres años. Te fuiste con tus padres allá y pues ahora, ¿por qué decides venir a Moca y ofrecer esta charla aquí? Mira, aquí en Moca fue que aprendí unas palabras que me enseñó mi abuelito. Unas palabras que las quiero decir igual que me las enseñó. Esas palabras, quiero que mi provincia, que mi pueblo Moca las aprenda y las lleve siempre como las llevo yo. La van a escuchar un poquitico más adelante en la charla motivacional, poder y amor. Perfecto. Rosario, eres la fundadora de la fundación Ayúdame de Corazón. ¿Y desde cuándo existe esta fundación? Esta fundación nace hace dos años, en la que estoy luchando arduamente y tocando las puertas de mi sociedad, de mi país, para hacer felices a muchos niños especiales, esos niños que no tienen cómo tomar una terapia y muchas veces ni siquiera el pasaje. Quien te habla es una persona especial. Y tuve la bendición de unos padres maravillosos que me llevaban todos los años hacerme una manita artificial a los Estados Unidos y esa manita nunca me faltó. Pero Dios me regaló un hijo especial. Y cuando iba a rehabilitación, ahí viví la desigualdad y la necesidad que tenemos todos los dominicanos y dominicanas. Y quiero compartir con ustedes esta necesidad y esta desigualdad, para que nos unamos de las manos todos y podamos construir una casa hogar a esos niños que necesitan, que merecen una educación y una formación digna. ¿Desde cuándo existe la fundación en sí? Hace dos años. Dos años. Dos años. Y estamos casi dando el primer picazo de la construcción de la casa hogar. Excelente. Actividades como esta ayudan a la comunidad, a la población, a los dominicanos en sí a crecer, a motivarse. Y pues te damos las gracias en nombre de todos los mocanos por venir a tu tierra natal y estar aquí y ofrecernos esta maravilla que eres tú y también tus hijos que te acompañan. Y tus palabras, por supuesto, que son las que van a llegar al corazón de cada uno de nosotros. Gracias, Judith, por recibirme y por decir esas palabras. Espero que de verdad aprendan este mensaje positivo, estas palabras positivas, que se puede, que te quieras, que te valores tal como eres, porque valemos mucho, pero también aprender a querer a los demás, quererlo, valorarlo y respetarlo, porque somos iguales. Bien, pues muchísimas gracias, Rosario. Ahora les invitamos a que pasemos entonces a todo el contenido que nos tiene Rosario Viñas, esta mocana maravillosa que nos acompaña en el día de hoy. Y pues vamos a ver de qué se trata. Motivados todos, para allá vamos. Rosario estudió en el Colegio Santa Teresita y se graduó de diseñadora de moda, casada con dos hijos. Ella trabaja para una labor social de su país, dirigida a los niños, niñas especiales, pobres, ya que es un ser humano con una condición especial y Dios le regaló un hijo especial. Hoy día Rosario Viñas es una mujer fuerte, segura, feliz y totalmente realizada. Esta charla motivacional lleva un nombre, poder y amor. Poder porque se puede y amor porque debemos de dar y de recibir amor. Estas son mis vivencias. Mi vivencia que he podido decir hoy día que lo logré, que se puede. Y quiero que tú sepas que tú también puedes. La fundación, otro día habló de la fundación, ¿por qué nace la fundación? Por la necesidad y la desigualdad que tenemos nosotros los dominicanos y dominicanas. Y ustedes no lo saben. No lo saben. Yo lo viví una tarde con un niño cargado de lo que yo esperaba a los 45 minutos de mi hijo. Cada tarde era una necesidad y una desigualdad. Pero una, le voy a contar una, un papá viene llorando con su hijo cargado aquí en el lomito. Ahí va. Y yo estaba sentada en un banquito. Le digo, papá, ¿por qué lloras? Me dice, ¿por qué? Porque yo no tengo la terapia de mi hijo. Ay, Dios mío, papá. Y así mismo como yo estaba sentada, pero me cuadré, me cuadré. Y me puse la mano aquí y dije, wow, Rosario Viñas, qué tan bendecida eres, qué tan bendecida fuiste de tener un papá y una mamá. Maravilloso. Que esa manita nunca me faltó. Pero, ¿por qué? Tanto de 50 años. Llego a mi casa llorando, mi esposo me dijo, un día te vas a enfermar. Digo, sí, me voy a enfermar. Sí, me voy a enfermar. Y ahí comenzó mi lucha y dije, yo quiero trabajar por esos niños especiales. A mamá, dile a tu hija que eres una campeona. Papá, dile a tu hijo, tú eres un campeón de los campeones. Cómo te quiero, cómo te valoro. Y verán que vamos a hacer una sociedad mejor. Mi pueblo monca está en una condición que nada más escucho la noticia y me duele en el corazón. De saber que hay una sociedad desenfrenada y equivocada. Pero que se puede. Sí se puede. Pero vamos a hacerlo entre todos. Vamos a hacerlo entre todos. ¿Sabe lo que yo pienso? Lo que es una familia. Lo que es una familia. Es la columna, columna vertebral de la vida. Es la familia. Vamos a rescatar esos valores. Vamos a rescatar los principios. Porque sí se puede. ¿Verdad que sí? Sí. Esa juventud está ahí que puede estudiar. Esa juventud está ahí. Está para que tú le escuchen. Sus inquietudes y su sueño. Sueña. Juventud. A los niños sueñen. Sueñen que se puede. Y decir, yo quiero ser un buen doctor. Yo quiero ser un autonómata. Yo quiero ser una buena ingeniera, arquitecta, dentista. Lo que tú quieras. Lo que tú quieras. Lo que tú quieras. Tú lo vas a lograr. ¿Por qué? Que eres poder. Porque mi belleza. Lo le dije a ustedes. No es por fuera. Es aquí. Es lo que yo quiero. Que tú mantengas tu corazón sano. Como dice la palabra amor. Como dijo el Señor. Don Luis. Es un corazón lleno de amor para dar. Y yo lo que quiero es dar. Y derramar amor. Y quiero también que tú derrames amor a todo el que te queda a tu lado. El que te queda al frente. El que te queda atrás. Que si estás atrás, ponlo delante. A los niños. Cuando se ríen de ti, acércate a él y dile. Tú no estás solo. Tú no estás sola. Cuenta conmigo. Señores. Son muchas las anécdotas. Pero me imagino que deben estar cansaditos. Mamá. Señores. Sociedad. Esos papás. Que tenemos hijos especiales. No dignos de orientarse. No tenemos logística de nada en nuestro país. Y esos papás maldicen a sus hijos. Esos papás se separan. Se divorcian. Se culpan. Pero quiero decirle a todos ustedes aquí, de padres especiales, que ustedes ya no están solo. O no están sola. Pueden contar conmigo siempre. Y para siempre. Decirte, mamá, cuando tenemos hijos especial, son bendiciones. No maldiciones. No maldiciones. No maldiciones. Porque es el papá que me dijo, maldita la hora que engendré una moncólica. Le respondí. No es maldita la hora. La hora es mil veces bendecida. Mil veces bendecida. Son regalos de Dios. Hace, vamos a tener casi tres años de ese reportaje, que me enteré. ¿Por qué fue que nací? Por ese medicamento, la talidomida. Búsquenlo en su casa, en el Facebook, en Chuchu. Y pone un fármaco talidomida. No dejen de verlo. Sí, por ese fármaco. Mi mamá se culpaba. Nunca fue culpable. El medicamento. Y le decía, no te culpes. Porque un día le encontré decir que nadie me iba a querer. Y yo me paré y le dije, a mí sí me van a querer. Yo me voy a casar y voy a tener doce hijos como mi abuela. Doce hijos. Me dejaron con dos, tengo dos, pero tengo ahora ciento y pico más. Moca. A mis tías, de gran corazón, a mi hermana, a mi tío, a mi primo, a mi familia, a mi esposo, a mis hijos. Que Dios lo bendiga. Estoy feliz, más que feliz. Al senador de nuestra provincia, José Rafael Pablo. Porque cuando toqué las puertas, estuvo ahí el señor Espaillat. Todos los mocanos que han creído y que han tomado esta labor social. Señores, esta labor social no es mía. Es de todos ustedes. Es de un país que la necesita. Gracias y muy buenas noches. Bueno, tú vas a volar alto. Y ella, más que nosotros, sabe el problema del bullying en la República Dominicana. Nosotros, captando esos sistemas norteamericanos y otros países que no me llevan a nada bueno. Bueno, y lo que ella decía, es verdad. Nosotros rechazamos al ser humano que es especial. Porque no queremos que somos mejores. Gracias, Charles. Porque creo que la Virgen Santísima te está asistiendo en este momento. Para que tú seas una embajadora del amor. Que Dios te bendiga. Que sigamos adelante. Que nunca nos pongamos, ay, yo no puedo, yo no puedo hacer esto. Que si yo qué. Si no, que te pongas fuerte. Que confíe en el señor. Que tú sí puedes. Que si yo todo lo lograba. Porque nosotros no lo podemos lograr. Bueno, yo soy una de las que estoy más impactada por el mensaje recibido. Y pienso que Martín Menicucci resumió correctamente lo que yo pudiera decir. Para nosotros hemos visto una embajadora del amor. Es decir, que no importa la discapacidad que tenga una persona. No importa la dificultad que tenga. Todo está en la mente y en el corazón. Que sí podemos. Y que si damos amor, vamos a recibir amor. Y hay una frase que repitió muchísimo que a mí me impactó. No importa lo que tú tengas. Tú no vales por tu dinero. Tú no vales por lo que tienes. Tú vales por lo que eres en tu interior. Es decir, que yo quedé muy contenta con el mensaje. Y comprometida con lo que ella nos pidió. Que este mensaje llegue a los demás.